El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 10 de septiembre conmemoramos a San Nicolás de Tolentino, místico. Nació en el año 1245 en Castel San Angelo, la actual San Angelo en Pantano, Italia. De acuerdo con la tradición a sus padres que no habían podido concebir, se les apareció un ángel que les recomendó realizar una peregrinación a la tumba de San Nicolás de Mira. Así lo hicieron. Ella quedó encinta y en agradecimiento al niño lo nombraron Nicolás. A los 14 años de edad San Nicolás de Tolentino ingresó como oblato con los ermitaños Agustinos de Castel San Angelo. Sus biógrafos narran, sin embargo, que antes de eso en su corta vida había tenido ya experiencias místicas. Hacia el año 1269 fue ordenado sacerdote en Singoli y para el año 1275 llegó a Tolentino, que sería su casa madre y por así decir su campo de trabajo. Desde su arribo San Nicolás tuvo visiones místicas de ángeles volando alrededor del altar de la iglesia. Su dieta era por demás escasa, pan y agua, la mitad de la semana y nunca un plato sustancioso. Además, San Nicolás dormía poco e interrumpía su sueño para sumergirse en largas jornadas de oración. Pero a pesar de las rigurosas penitencias a las que se sometía, él tenía siempre una sonrisa para los demás y su buen humor y su alegría nunca lo abandonaban. San Nicolás se convirtió en un predicador y confesor muy amado por su comunidad, pues siempre ayudó y confortó a los pobres, enfermos y desamparados. A sí mismo se le atribuyen en vida varios hechos milagrosos. Murió pacíficamente en Tolentino en el año 1305. 40 años después su tumba fue abierta y se encontró que su cadáver se mantenía incorrupto. Al amputarle los brazos, se dice que del cuerpo manó sangre en abundancia. Para entonces se habían constatado ya más de 300 milagros que se habían verificado ahí. El proceso de canonización de San Nicolás de Tolentino comenzó 20 años después de su muerte. Sin embargo, debido a vicisitudes de la iglesia, como el llamado Sisma de Occidente, fue canonizado hasta el año 1446 por el Papa Eugenio IV. San Nicolás de Tolentino es el santo protector contra las injusticias y abogado de quienes temen perder la libertad o la vida. Se le considera también el santo patrono de las almas del purgatorio. Nuestro santo de este día nos enseña el valor de la alegría y la importancia de sonreír. Hoy la iglesia recuerda también a San Nemesio, San Salvio de Albi, Beato Oglerio, Beato Sebastián Quimura y compañeros mártires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!